María Fernanda Cabal arremetió contra Holman Borris por denuncia contra ella. Él es bastante ingrato. La senadora del Centro Democrático expuso que Holman Borris es quien debe responder a la justicia y a las víctimas por denuncias de acoso y maltrato laboral. Un nuevo capítulo de enfrentamientos en redes sociales. Esta vez entre la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y el gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC Holman Borris, ha llegado a instancias judiciales debido a los señalamientos de la senadora al medio de comunicación pública de ser una caja de resonancia de las FARC. Decir que el Sistema de Medios Públicos es vocero del terrorismo es una acusación muy grande. Es Indil Gardner al delito de terrorismo y eso en Colombia trae muertos. Indy con Borris a W Radio. Luego interpone demanda contra la senadora por injuria y calumnia ante la Corte Suprema de Justicia. En la entrevista con el medio de comunicación citado Cabal explicó por qué ha sido una acérima crítica de los espacios de difusión que le han otorgado a criminales como Iván Márquez, es firmante de paz y actual comandante de la Segunda Marqueterne. Cuando se firma el Acuerdo de La Habana queda expresamente escrito que era por una sola vez que iban a ser beneficiarios estos criminales de guerra y de la deshumanidad de las FARC. Cuando reaparece Iván Márquez, un personaje que tiene 26 condenas, tienen, yo no recuerdo si son como 190 órdenes de captura, piden 10 mil millones de dólares por su cabeza, dándole el canal institucional, donde además de los colombianos están millones de víctimas de este salvaje asesino, para prácticamente brindarle el protagonismo que yo considero injustificado y violatorio de la ley, porque el señor no goza de impuridad, el señor se escapó de aquí, escucho. Por su parte, Morris señaló que no está dispuesto a lograr ningún tipo de conciliación con Cabal, un escenario que tampoco comparte la escena ahora, incluso afirmó que ya lo denunció por hostigamiento con fines políticos y de género, porque además fuera de todo lo que nos ha costado a las mujeres lograr los privilegios de los que hoy gozamos con mucho esfuerzo, en una sociedad que ha tenido que evolucionar para hacer que las mujeres, que somos tan capaces como los hombres, no para agredir a los hombres sino para tener espacios que dignifiquen nuestra capacidad de espacio, al contrario, ellos usan una estrategia de victimización para podernos callar, para que nos dé miedo a expresar nuestras opiniones, pero resulta que él tiene el importunio de que yo hoy ejerzo como mujer que llevó como la senadora más votada de la historia de este país, así a la izquierda le molesta, complemento al medio citado. Del mismo modo sacó a colación la vez en que, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, recibió protección debido a riesgo de su oficio como periodista. Él es bastante ingrato, dijo. Además, resaltó las distintas denuncias que tiene el alto funcionario por acoso y maltrato laboral. Deberíamos, es más bien crear un grupo con mujeres denunciantes contra Colman Morris para que se sepa la verdad de su conducta, indicó Cavallo. Y agregó que incluso los funcionarios del sistema de medios renunciaron por presunto acoso y maltrato laboral permanente. El pronunciamiento de LTVC por declaraciones de la senadora Cavallo. Es de resaltar que la denuncia de LTVC, representada legalmente por el exfiscal Eduardo Mutalegre, se instauró el miércoles 18 de septiembre. A su vez, el medio de comunicación emitió un comunicado en el que explica las consecuencias y afectaciones que han vivido por cuentas, según ellos, de la campaña de desprestigio por parte de la senadora del Cierto Democrático. Estos constantes señalamientos de la senadora María Fernanda Cavallo a LTVC el sistema de medios públicos y a su gerente, Horman Morris, han generado una ola de amenazas en redes sociales, acusaciones y una campaña sistemática de desprestigio, que se han traducido en agresiones a las periodistas y a las periodistas del sistema informativo en todo el país, e inclusive en ataques violentos a colaboradores por el simple hecho de portar distintivos o carnet de LTVC. Teleg en el comunicado.